Oxilago.fijo líderes en gases y ferretería industrial Fin del espacio publicitario Este programa es de tipo informativo y de opinión Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables ¿Qué tal amigas y amigos? Muy pero muy buenos días Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada Correspondiente hoy lunes 29 de noviembre ya del año 2021 Primero estamos muy agradecidos con Dios porque nos está dando su bendición Nos está regalando un día más de vida Estamos también súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares Para nosotros llevarles información y opinión Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico El equipo de producción pero de manera muy especial De quien les habla Martí, Hurtado y Pimentel De esta hora y hasta las 9 de la mañana Compartiendo con ustedes esta jornada La cual la iniciamos como es costumbre Leemos para ustedes algunos de los titulares más importantes Que hoy destaca la prensa digital de nuestro país Titulares que nosotros leemos de manera casi textual para ustedes Pero le hacemos comentarios adicionales Porque este programa Aplomo Limpio De acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también Está clasificado como de información y opinión Opinamos aquí en Aplomo Limpio Vamos con las principales informaciones Bueno, esta tiene que ver con el mundo El mundo pendiente El mundo tiembla de verdad Con una nueva variante del COVID-19 Ya llamada la Omicron Esta variante ha sido detectada en algunos países Fundamentalmente en Sudáfrica Y al parecer se ha extendido Se habla de algunos casos Ya en Gran Bretaña, en Canadá Y pendiente, pendiente del mundo Las autoridades, la Organización Mundial de la Salud Ha emitido un alerta sobre esto Y desde ya se estarían haciendo algunos estudios Para tratar entonces de buscar La vacuna contra esta nueva variante del COVID-19 Y no son nada alentadoras porque las investigaciones Podrían tardar entre 3 y 4 meses Imagínense ustedes con esta variante Que al parecer es más letal En Venezuela siguen entonces, seguimos Con la flexibilización de los meses de noviembre y diciembre Error a criterio de algunos analistas Especialistas en materia de salud Que cometió el gobierno nacional Sin embargo ayer se registraron 655 nuevos contagios Con 7 personas que fallecían Falcón no aparece Pero ha venido apareciendo todos estos días Inclusive en el primer lugar de ese ranking En el cual no queremos seguir apareciendo jamás Otra de las informaciones tienen que ver con el tema electoral Incertidumbre todavía Incertidumbre todavía en Barinas En Barinas Freddy Superlano alega que ganó Que tiene todas las actas en la mano Se faltan algunas actas Al parecer las tendría la Sodi ¿Verdad? Y se han tardado mucho Hasta el punto de que han creado una comisión de conteo Para que cuente los votos en Caracas Al tiempo que también se han registrado algunas manifestaciones Por parte de los adectos de la oposición Que aseguran que ganaron De esas actas que faltan para contar en Barinas Asegura el candidato Y ya se dice el gobernador electo Se las pueden regalar si quieren Porque no afectaría el resultado Que ellos ya tienen en mano Así que para hoy lunes 29 Se espera entonces un pronunciamiento Por parte del Consejo Nacional Electoral Sobre esta tarea pendiente Que es entonces ¿Quién ganó en el Estado Barinas? Barinas es un punto Es un punto Que lo va a pelear Lo va a discutir mucho El oficialismo Recordemos que es la cuna del chavismo Allí nació entonces el presidente Chávez Y lo van a pelear Como dijo Diosdado Cabello Si ganamos por un voto O pudiéramos nosotros impugnar Así que vamos a estar muy pendientes De lo que está sucediendo Que pueda ocurrir hoy Con los resultados De el Estado Barinas El presidente de la República También ha dicho algunas cosas Por un lado el presidente No sé No entendemos a veces las cosas Llama a la moderación Por una parte agradece A los observadores internacionales Pero por otra parte Este fin de semana dijo Que esas personas que vinieron Como observadores No eran ningunos observadores Y saben como los llamó Que eso lo que eran Era unos espías Imagínense ustedes El agravio entonces Para estas personas Debidamente acreditadas Sancionadas por organismos Como la Organización de las Naciones Unidas La Unión Europea El Centro Carter Entre otros Amén de los también Algunos nacionales Y algunas organizaciones No gubernamentales Que asistieron A estas elecciones El pasado 21 En calidad de observadores Por otra parte El gobernador Perdón El presidente de la República También hace un llamado Que se va a reunir Con los gobernadores Y los alcaldes electos De oposición Recordemos que Hubo un bastante Rescataron Muchas Muchas gobernaciones Muchas alcaldías Que tenían perdida Por parte de la oposición Hasta el punto Que tienen más de 100 De las 335 Que en Las elecciones pasadas La gran mayoría Eran De el Oficialismo Lo cierto es entonces Que Hay ese Ese Extendimiento Tengo las manos Extendidas Para que conversemos Para que trabajemos Un clima de paz Dijo Maduro Y algo parecido Hizo en el Estado Falcón El ciudadano gobernador Del Estado Falcón El licenciado Víctor Claver Boscan Quien se reunió Con dos Con dos De los alcaldes De oposición Que ganaron la alcaldía Se reunió primeramente Con Harold Dávila Quien resultara electo Alcalde Del municipio Falcón Y también Se reunió Con quien Resultó Electo Alcalde Allá En el municipio Bajuro Daniel Villa Ojalá Este clima de entendimiento Este clima de unidad Siga Acresentándose Porque A la final Eso es lo que queremos Todos En el Estado Falcón Nosotros vamos a hacer la pausa Y al regreso Vamos a estar conversando Con un joven político De las nuevas generaciones De política Que tuvo una digna representación Se trata de Luis Jesús Marcano Tercer lugar Bien Bien ganado Una campaña Además Corta Él nos va a decir Muchas cosas Que pasó En esa campaña Porque perdió Y sobre todo Si él va a seguir Su futuro Es la política Esto al regreso De la pausa Aquí En Aplomo Limpio Ya volvemos Inicio del espacio publicitario Por más de 51 años El Hong Kong Sigue siendo el rey De su economía En todos los pasillos Está presente El legado de trabajo Y esfuerzo Del Chino Lai Charcutería Carnicería Panadería Restaurante Y múltiples promociones En víveres Y en nuestra área De perfumería El Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán Es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán Mirasol Restaurán Es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán Es buen gusto Petronio es tradición En el vestir paraguanero Desde ya Les ofrece Los mejores artículos Para el hombre Que sabe llevar Los pantalones Y como siempre El mejor sistema De alquiler De trajes Para toda ocasión Y nuestra Inigualable atención Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande de Falcón Contáctanos Al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 641 4634 Fin del espacio Publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Ya estamos de regreso Ya en Aplomo Limpio Recuerden que este programa Informativo y de opinión Se transmite por Falconia Canal 6 Intercable De lunes a viernes Desde las 8 Hasta las 9 de la mañana Es un programa interactivo Porque usted participa Con nosotros A través de nuestro Contacto Telefónico Recuérdelo Anótelo 0426 723 7699 Esa es la mira De Aplomo Limpio Vamos entonces A presentar A nuestro invitado Se trata de un Joven político Participó En el pasado proceso Del 21 de noviembre En las elecciones A la alcaldía De el municipio Carilubana Como ustedes saben allí Entonces allí resultó Vencedor Abel Petit Un segundo lugar Para el ingeniero Luis Estefanel Y un digno tercer lugar Y digo digno tercer lugar Porque es un joven Recién Nobel de la política Además de eso Nobel de la política Iba con unas No iba con las Casi con las organizaciones Esas tradicionales Y muy pocos pactos O convenios Como el caso del G4 Y ya vamos a analizar Esos números Que ellos tienen Y que nosotros También conocimos En alguna oportunidad Y consultarle a él Entonces Si esta primera Participación En la política Es debut Y despedida Sigue Luis Jesús Marcano Y Ferrer En la política Después de esta Participación Muy buenos días Y te recibimos entonces Con esa pregunta Bueno bendecida Bueno bendecida mañana Para todo el municipio Cariruana Toda la península De Paraguana Todos los que nos Escuchen en este momento Siempre es un gusto Venir a Plomo Limpio Así es Frente a un Gran personaje Como lo es Martí Hurtado Y Pimentel Bueno un debut Digamos Bastante positivo Estos últimos días Hemos estado Reflexionando Analizando Y bueno Revisando todo lo que fue Nuestra participación En este proceso De elecciones Un digno tercer lugar Trabajamos Solamente 8 meses En este proyecto 8 meses Nos permitieron Tocar el corazón De 11.612 personas Que fue el resultado De nuestra votación Y por supuesto Que continuamos En la política Siempre me preguntaron Que iba a hacer De Luis Marcano Luego del día 21 de noviembre Y siempre les dije Vamos a seguir trabajando Por el municipio Carirubana Vamos a seguir trabajando Por los que más necesitan Y este Este es un Este es un proyecto Político que apenas inicia Este es el comienzo De la historia política De Luis Jesús Marcano Bueno y aquí estamos Para darle la cara A nuestra gente Y para seguirle diciendo Aquí estamos Y seguimos adelante En lo que es la política Del municipio Carirubana De esos 11.000 Votos Y tantos Que obtuvo Tu candidatura ¿Cómo pudiéramos Discriminarlo? ¿Cuánto sacó Nubipa? ¿Cuánto aportó La alianza? Mira En los 11.600 Y tantos Nubipa fue la primera fuerza Tuvimos casi 6.500 votos Son los votos Digamos de la fuerza De Luis Marcano Y de todo su equipo De trabajo Nubipa aportó 6.000 veces Sí, claro que sí Ese es un capital electoral Bastante importante Es más Debo decirte Que Nubipa Es la primera fuerza De oposición En el municipio Carirubana Si nos discriminamos Partido por partido Hoy en día Nubipa Es la primera fuerza De oposición En el municipio Carirubana Y vaya también Mi saludo Y mi cariño Para todos los partidos De la alianza democrática Que bueno Nos aportaron cada uno De ellos su granito de arena Y bueno En ese capital completo De votos Logramos obtener 11.612 votos En Carirubana Ahora Si sacó esa cantidad De votos Y Nubipa también ¿Por qué no obtuvieron Un concejal? ¿Acaso no les dio El cociente? Mira Eso es un tema Todavía de discusión Nosotros Se está discutiendo Sí Y es importante Aclararle eso A toda la colectividad Porque alguien decía Que está en discusión También un concejal Que lo perdería El oficialismo ¿No? Mira Es importante explicarle A toda nuestra gente Que el partido Que inscribió El partido primario De la Alianza Democrática En el Estado Falcón Fue Esperanza por el Cambio Lamentablemente No entendemos Cómo Ni por qué motivo El CNE No aceptó La adherencia De Nubipa En lo que es El Consejo Municipalista A lo que es La Alianza Democrática Y por ese motivo Es que hasta el momento No se ha determinado Ese concejal Que le debe tocar A la Alianza Democrática Se va a consignar Una solicitud O sea Proyecto legalmente Impugnable Así es Nosotros Se puede entonces discutir Se puede pelear Este cargo Sí Se está peleando Y lo vamos a pelear Hasta el final ¿Esa sería la figura De quién? En la figura De Eduard Colina Eduard Colina Era el que iba Encabezando la lista Esta semana Se va a consignar Una solicitud Ante el Consejo Nacional Electoral Que la va a hacer El amigo Eduard Colina Junto con el apoyo De los partidos De la Alianza Democrática Para que el CNE Verifique esa adhesión Que hizo Nubipa A la Alianza Democrática Y por supuesto Le otorguen ¿Y ustedes la hicieron En los tiempos reglamentarios? Sí, claro que sí No se hizo Exstemporaneamente No, ahí se van a consignar Todos los elementos Probatorios Como le dijeron a Ocarija Allá en Caracas Igual le van a decir A Eduard aquí Mira, ahí se van a consignar Todos los elementos Probatorios Que demuestran Que esa solicitud Se hizo a tiempo Y por lo tanto Bueno, debe acreditarse Al amigo Eduard Colina Como el primero En la lista Sucurul En lo que es El Consejo Municipal De la Alcaldía De Cariruana Ahora, Luis Jesús ¿Hay tiempo para eso? ¿Eso tendría que hacerlo En las próximas horas? Porque yo no creo Yo creo que Como creo que mañana Mañana ya creo Que entonces ya Seguramente Se instala La Cámara Municipal Con los nueve Concejales del Oficialismo Y los dos que sacó La oposición En la persona De Jorge Luis Ruiz Y de Roray Matacho Mira, tiempo hay Es un procedimiento Que se va a llevar Netamente por el Consejo Nacional Electoral Sede Caracas Y bueno Esperemos que el Consejo Nacional Electoral Responda de manera inmediata Y por ende Bueno, lo otorgue Al amigo Eduard Colina Sucurul Dentro del Consejo Municipal Que así no los ganamos La Alianza Democrática En Cariruana Obtuvo 11.612 votos Que nos dan Un puesto Dentro del Consejo Municipal Y lo vamos a pelear Hasta que sea una realidad Yo pensé Porque algunos números Antes daban Que ustedes estaban Muy bien En la Parroquia Norte Pensé que por ahí Pudiera haber Ustedes Pudieran haber obtenido Un representante En la Cámara Municipal Ahora Quisiéramos también Entonces preguntarte Sobre esta votación Ya acabas de decir Que sigues en la política Ya tenías el gusanito Ahí dentro de tu papá Y bueno Y ahora Pero ya has probado Has probado Lo que es entonces Este Como una película famosa Las fresas de la amargura Porque no se crean Que hubo Mucho ventajismo Mucho ventajismo Denunciado Por todos los informes De los observadores internacionales De la Unión Europea Observadores internacionales Que acudieron De la ONU Han observado Y eso se va a reflejar En muchos de los informes El ventajismo El ventajismo ¿Cómo nos afectó a ustedes? El ventajismo Sobre el Estado Sobre todo utilizar Recursos De transporte Etcétera Cosas Cosas Que están No lo estoy diciendo yo Lo están diciendo Lo plasman Los informes Entonces Lo van a plasmar Ya han adelantado Como Isabel Santos Una de las representantes De la Unión Europea Que dio a conocer Una cantidad de cosas Y bueno Y por eso Ha sido objeto De mucho señalamiento Por parte de sectores Oficialistas ¿Cómo los afectó a ustedes? Mira Los puntos rojos No desaparecieron En esta elección Presencia de puntos rojos Lo único que le faltaba Era la cintica roja En los lugares Donde se encontraban Pero claro Que estaban allí Los afectos Al oficialismo Haciendo ese trabajo Político Que no está permitido Por el CNE El tema De bueno Inclusive hasta Del combustible El partido de gobierno Tenía una estación De servicio Para sí mismo Y pasaban Todos los que querían Echar 40, 50, 60 litros Hacían su colita Rapidito De echar su gasolina Y nosotros tuvimos Que bueno Que almacenar un poco De gasolina Y era con mangueras Que nosotros íbamos dando 15 por aquí 10 por aquí 5 por allá 20 por aquí De verdad que fue un sacrificio Y así a bosquejarro Sí, así es O la manguerita Yo le decía Le decía Parte del equipo Bueno ¿Cuántos litros De gasolina Ya tiene ya? ¿Y semejante situación O denuncia Me formuló a mí Omar Martínez En Jito De Los Taques Que un día Debe florecer? Debe florecer Debe florecer una nueva generación Si algo aprendí En estos 8 meses De trayectoria política Es que la política Hoy en día Es un negocio Para muchos Hoy en día Muchos van a participar Y participando Van ganando Así que nosotros Debemos adesentar La política En nuestro país Vamos a seguir trabajando Por el municipio Cariruana Tenemos muchos proyectos En estos próximos meses Nuestro equipo Está intacto La gente que nos acompañó En cada uno de los sectores Nos dice Seguimos firmes Con Luis Marcano Con tu proyecto Seguimos firmes Con Nubipa Seguimos firmes Con tu movimiento político Nos une Cariruana Y vamos a seguir Trabajando por el municipio Cariruana Nosotros vamos a estar Desde esta trinchera Organizándonos Continuar En lo que Al proceso organizativo Se refiere Y vamos a trabajar Por el referéndum revocatorio Quiero que lo sepan Desde aquí nosotros Desde nuestro proyecto político Se va a llevar ya Por el referéndum revocatorio Vamos a impulsar El referéndum revocatorio Desde aquí de Cariruana Y todo lo que sea necesario Lo vamos a hacer Porque necesitamos salir De este gran dolor de cabeza Que es el Digamos este sistema político Que ha llevado a nuestro país A una situación muy compleja En estos momentos El movimiento Nos une Cariruana Ya está registrado Como un grupo De electores O un movimiento político ¿Le falta algún trámite Como para convertirse En un partido político regional? Mira, eso es un proyecto A largo plazo Por los momentos Vamos a crear una fundación Una fundación La fundación Nos une Cariruana Que nos va a permitir Seguir haciendo trabajo social Nos va a seguir Bueno, trabajando En los casos de salud Que hay muchos casos de salud En el municipio de Cariruana Que atender Y tenemos un proyecto A largo plazo Que es bueno Va a ser la constitución De nuestro partido político Un partido político regional Sin embargo Es importante hacerle saber A nuestra gente Seguimos con Nueva Visión Para Mi País Seguimos con Nubipa Nubipa fue el partido Que nos abrió las puertas De digamos De esta candidatura Y hoy en día Fíjense como es la vida ¿No? Nubipa Después de haber obtenido En el mes de diciembre 145 votos Hoy en día Es la primera fuerza De oposición En el municipio de Cariruana Y va en ascenso Porque hay mucha gente Que nos ha llamado Luego de este gran esfuerzo Que hicimos En el año 2021 En lo que al nivel político Se refiere Y nos ha dicho Mira, vamos ahora contigo Luis Vamos a trabajar Dime cómo me integro A tu equipo Y de esa manera Vamos a seguir multiplicándonos A lo largo De los próximos meses Y nos vamos a consolidar Como la fuerza más importante De oposición en Cariruana Y vamos a ser gobierno Cuando Dios quiera Y nos imaginamos también Que como líder de oposición Se van a mantener Vigilantes también Del desenvolvimiento No solamente De este nuevo equipo De legisladores Sino también De parte del ejecutivo Totalmente Que se cumplan La gran cantidad La inmensa El inmenso saco De promesas Que nos hicieron Mira, nosotros recorrimos El municipio De punta a punta Y el municipio Está en el suelo Así que el reto Que tienen los nuevos gobernantes Del municipio Es muy grande Y esperemos que estén A la altura De lo que nuestra gente Necesita De lo que nuestros barrios Necesitan A nivel de servicios públicos A nivel de salud A nivel, bueno De tantas necesidades Que tiene el pueblo Y nosotros vamos a estar allí Bien vigilantes De lo que ustedes Van a hacer En esta gestión de gobierno Ojalá y sea, bueno De provecho Para el municipio De Cariruana De provecho Para su gente Y que puedan ir solucionando La gran cantidad De problemas Que tiene nuestra tierra Y que, bueno No espera más Es urgente Que tienen que Asumir Digamos Los grandes problemas Que tiene el municipio De Cariruana Que son bastantes Muchísimos Los enumeraron En diversas oportunidades Vamos a hacer la pausa Hacemos la pausa Kelly Ernesto Colina Y al regreso Al regreso Vamos a estar Seguimos conversando Con Luis Jesús Marcano Y Ferrer Y vamos a hablar Cómo afectó A su organización Política A su candidatura Y al resto De la oposición La abstención La abstención Que fue letal Fue mortal Para muchos partidos De las diversas oposiciones Correjo La pausa Y ya regresamos Inicio del espacio publicitario Por más de 51 años El Hong Kong Sigue siendo el rey De su economía En todos los pasillos Está presente El legado de trabajo Y esfuerzo Del Chinolai Charcutería Carnicería Panadería Restaurante Y múltiples promociones En víveres Y en nuestra área De perfumería El Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Petronio Es tradición En el vestir Paraguanero Desde ya Les ofrece Los mejores artículos Para el hombre Que sabe llevar Los pantalones Y como siempre El mejor sistema De alquiler De trajes Para toda ocasión Y nuestra Inigualable Atención En las virtudes El minimarket Para toda la familia Es minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Fíveres Productos importados A los mejores precios Y una atención Inigualable De todo y para todos En minimarket Mirasol Con el mejor Y más cómodo Estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta De nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande de Falcón Contáctanos Al 0414 6414 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 6414 6414 4634 Fin del espacio Publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Somos tu canal Y somos balconía Ya estamos de regreso En Aplomo Limpio Recuerden que este programa Informativo y de opinión Se transmite por Falconía Canal 6 de Intercable De lunes a viernes Desde las 8 Hasta las 9 De la mañana Este es un programa interactivo Porque usted participa Con nosotros a través De nuestro contacto Telefónico 0426 723 7699 Esa es la mira De Aplomo Limpio Nuestro invitado El ex candidato A la alcaldía Del municipio Cari Urbana Luis Jesús Marcano Y Ferrer Tercer lugar Con una votación Importante Una votación importante Dentro del Número De la participación Yo creo que El municipio Cari Urbana Se ubicó casi En la media Arismética Nacional De la abstención Hay algunos estados En que la votación Sobrepasó La media Arismética Que la ubican Cerca de Un 42% De participación Y un 58% Perdón Un 42% De Participación Y un 58% De abstención Salvo Algunas entidades Por ejemplo En el estado Carabobo La votación Superó El 50 y tanto Por ciento En el estado Zulia Con un triunfo Arrollador De Manuel Rosales Y como 15 O 16 Alcaldías Allá También Casos también Puntuales De Creo que El estado Aragua Registró La mayor Abstención Y el menor Número De participación Allá en el estado Aragua Solo participó Cerca de Un 36% Cerca de Un 36% Lo que Indica Que allí Se registró Un 64% De Abstención Luis Jesús Como Afectó La Abstención Tu candidatura Y a que Atribuyes Con el análisis Que tú le has hecho A que atribuye Porque La gente Mucha Muchísima gente Miles Millones De venezolanos No quisieron salir A votar Mira Los estudios De opinión Reflejaban Que íbamos a tener Una participación Entre el 55 Y el 60% En Carirubana Tuvimos una participación Alrededor del 46% Claro que nos afectó Esperábamos Bueno Que nuestra gente Saliera a votar Masivamente Así como lo hicimos En el año 2015 Pero parte De esa responsabilidad Fue el hecho De que nunca Se materializó La unidad En Carirubana Y aquí es importante Hacer un paréntesis Y decirle a toda Nuestra gente Que nosotros Desde el mes de febrero Le dijimos A todos los candidatos Vamos a una elección Primaria Y que sean los votos Los que determinen Quien va a ser El abanderado De la unidad Lamentablemente Que aquí Bueno Candidatos No quisieron Medirse En un proceso Interno De primaria Eso trajo Como consecuencia Mucha apatía Mucha decepción De parte de la gente Porque seguimos Teniendo políticos Que piensan Primero en el bolsillo Y después en la gente Y eso bueno Lamentablemente Le puso en bandeja De plata La alcaldía Del municipio Carirubana Al partido Oficialista Y hoy en día Bueno No logramos Tener una victoria En esta elección Del 21 de noviembre Sin embargo Es importante Hacerle un llamado A todos los dirigentes Políticos Del municipio Carirubana Para que entiendan Que aquí no puede venir Una elección más Sin que no vayamos A primaria Aquí el que no vaya A primaria Simplemente está ahí Para hacerle el juego Al gobierno Desde aquí Siempre vamos A promover la unidad Desde esta trinchera Siempre vamos a apostar A que unidos Podemos derrotar De manera más clara Al gobierno Y en todos los procesos Electorales Que vengan en camino Las puertas De la organización Política De Luis Marcano Van a estar abiertas Para que busquemos El mecanismo necesario Para ir unidos Y derrotar De manera más clara Al oficialismo Que ya está Dando sus Digamos Sus últimos pasos Pero tiene su maquinaria Que la saben mover Y por eso Nos siguen ganando Las elecciones Fíjate que En este caso De la De la De la Abstención Este Mucha gente También Decía Es que Se nos fueron Muchos jóvenes Se nos fue mucha gente Que hay que atribuirle Buena parte A eso A la diáspora Y recordemos Que en las últimas cifras Suministradas por Organismos internacionales La diáspora de Venezuela Supera Los 6 millones 6 millones De venezolanos Que han salido De nuestro país Buscando mejores condiciones De vida De esos 6 millones La inmensa mayoría Son personas Mayores de 18 años Y de esos 6 millones Y mayores de 18 años Esa inmensa mayoría También debe estar Incrita En el registro Electoral O sea También hay que Restarle un poco Lo de la diáspora Así es Inclusive Algunos dirigentes Que nos acompañaron Desde el inicio En este proyecto Debido a esta situación Tan difícil Que vivimos hoy en día Tuvieron que irse Hacia otros países Y así a diario Se van familiares Amigos Vecinos Que lamentablemente Bueno Buscan nuevas oportunidades En otros países Porque aquí la cosa Cada día se pone más difícil Sin embargo Vamos a seguir trabajando Desde lo político Desde lo social Para que toda esa gente Que se nos fue Regrese en algún momento Y nos ayude a reconstruir Nuestro país Que es el país Más hermoso del mundo El país que tiene Más riquezas del mundo Pero lamentablemente Está siendo administrado Por un gobierno Que se separó por completo Las necesidades de la gente Y que hoy en día Nos vive O estamos sumergidos En una miseria terrible Aquí en Venezuela En el estado de Falcón En el municipio de Cariruana También se atribuye Que el poco interés También que mucha gente Se chequeaba Y no aparecía Desde antes De los días de las elecciones Y no les importaba eso Otros que fueron a votar Chico Hay unos casos Que lo denunciaron Al día del operativo Expresión Elecciones 2021 Que realizábamos acá En Falconía Y otros que Un número más o menos Importante de personas Que cuando los iban a chequear En las listas Que colocaban fuera Y en los cuadernos No aparecían Pero los buscaban Directamente En la página Web Del Consejo Nacional Electoral Y aparecían registrados Pero no lo dejaron votar Hubo muchos casos De eso Yo hice Casos también Luis Jesús De gente que Del voto asistido Tan criticado Tan cuestionado Yo hice una denuncia Al momento en que fui A ejercer mi derecho al voto En la escuela básica Caja de Agua Y era el hecho De que Bueno la gente Se trasladaba Hasta el centro de votación Se ubicaba en la lista Y no aparecía en la lista Y le decíamos Bueno usted no vota aquí Y lamentablemente No le podemos dar acceso Al centro de votación Pero luego verificábamos En la página del CNE Y efectivamente Esa persona Si votaba allí ¿Qué hacíamos nosotros Desde nuestro Digamos nuestro comando De campaña Nos metíamos En la página web Del CNE Imprimíamos ese reporte Y con ese reporte Iba el elector Al centro de votación Y decía No yo si voto aquí Y aquí aparezco votando Mira aquí ¿Y lo dejaban votar con eso? Entonces lo mandaban Ya creo que no Mira Si lo mandaban a pasar De mesa en mesa De mesa en mesa De votación A ver en que cuaderno aparecía Y ahí era donde podía Ejercer su derecho al voto Muchos electores lo hicieron Y al verse Bueno Digamos En presencia De los funcionarios Del plan republica Que le decían No usted no vota aquí Bueno se fueron directamente A su casa Y se perdieron muchísimos votos Ese día En todo el país Porque era una situación De carácter nacional El tema de que no aparecían Muchos electores En las listas Que estaban afuera De las mesas de votación Y por esa razón Nuestra gente se iba a su casa Y bueno No ejercía su derecho al voto Después de las elecciones Han surgido muchas voces Han surgido filósofos Intelectuales Voces agoreras Gente que El clásico Yo se los dije Yo se los dije Que si no había unidad No podíamos Ganar A mi me consta Que en el caso De nuestro invitado Y de otro más El caso de invitados Que traje acá Como es el caso De Luis Jesús Marcano Y el caso también De el amigo Chirinos Mestre ¿Verdad? También Raúl Chirinos Mestre Propugnaban muchísimo El llamado entonces A unas elecciones primarias Unidad y primaria El caso de Chirinos Mestre Hasta cuñas pagó En la emisora de radio Unidad Unidad Vamos a una primaria Vamos a una primaria Y nada Bueno Ahí tienen el resultado Entonces De esto Ahora Vendrán nuevos tiempos De cambio Luis Jesús ¿Tú crees que La dirigencia política Aprendería esta elección? Esta elección Que le han dado Mira yo Esta bofetada En la cara Que le han dado Y por ende A la misma democracia Y por ende Al mismo El país Que se perdieron Gobernaciones Consejos municipales Consejos legislativos Regionales Y por qué No fuimos O no fueron En unidad Mira yo tengo paz En mi corazón Y lo dije Desde el primer día Desde el día 22 de noviembre Tengo paz en mi corazón Porque siempre Creí En la unidad Lamentablemente Bueno Luego de conversaciones Que tuve Y lo puedo decir abiertamente Conversaciones que tuve Con todos los candidatos A la alcaldía de Cariurban Y les dije en su momento Lo importante Que era ir unidos Y bueno Lamentablemente No le prestaron atención Fíjense que aquí Hay un sector De la oposición Que se creen Bueno Que ellos son La oposición absoluta Vinieron con una Con una altura Vinieron sintiéndose Más que otros Y fíjense que después De obtener 72 mil votos En el año 2015 Hoy en día Solamente obtuvieron 16 mil votos Yo creo que es momento De bueno De actuar con altura política Es momento De reconocer incluso A todos los liderazgos Porque fíjate La única forma De poder derrotar Al oficialismo En Cariurban Era que nos uniéramos Todos los candidatos De oposición Pero alguien me decía Yo no lo he hecho Pero confío en un amigo Que le gustan los números Si se hace la sumatoria De todos los candidatos Si ganábamos Pudieran haber derrotado Ganábamos por 300 votos Esa sumatoria superior A los votos Que sacó Abel Petit Totalmente Ganábamos por 300 votos Yo no lo he hecho Yo confío en su palabra Si yo si tuve la oportunidad De hacerlo Si se hace toda la sumatoria Si sumábamos Todos los candidatos De oposición Ganábamos por 300 votos Inclusive la de José Herrera Incluyendo la de José Herrera Inclusive la de Cliver La de Cliver Rodríguez Mira es que todos Somos necesarios Los que tengan mucho Los que tengan poco Son necesarios Para levantar este país Y desde aquí Bueno elevamos nuestra voz Y nuestro llamado A la conciencia Nuestro llamado Al reconocimiento De todas las fuerzas Políticas del municipio Y de que trabajemos Todos juntos En función De lo que necesita Nuestra gente Desde aquí también Hago un llamado Para que todas esas Fuerzas políticas De oposición Trabajemos de la mano Para activar El referéndum revocatorio Que va a ser Digamos la punta de lanza De este año 2022 A partir del 10 de enero ¿Se ha establecido Algún contacto? ¿Usted particularmente ¿Ha establecido algún contacto Con algunas organizaciones Políticas? ¿O es muy temprano todavía? Mira luego de Luego de De esta elección He recibido llamadas De diferentes Organizaciones políticas Tanto regionales Como nacionales Bueno buscando acercamientos Buscando puntos de encuentro Y si no me llaman Yo igual lo voy a hacer Yo igual voy a promover Digamos esos encuentros Entre los diferentes Dirigentes políticos Del municipio Para que trabajemos juntos Por el cambio Que tanto necesita Nuestro país Y ahí está Esta puerta Que la establece Nuestra constitución De la República Bolivariana De Venezuela Como lo es El referéndum revocatorio Vamos a la pausa Al regreso Venimos con las preguntas Que nos llegan A través De nuestro contacto telefónico 0426-723-7699 Que es la mira De plomo limpio Y una pregunta importante Por allí Dos líderes De la oposición Por cierto A quienes han calificado De radicales Como es María Corina Machado Y Delsa Solorza Nos están planteando Entonces Que rápidamente Hay que hacer Un proceso Para elegir Desde ya Entonces Los factores Lograr la unidad Y los factores De oposición Esto lo comenta Luis Jesús Marcano Y Ferrer Al regreso De esta pausa Aquí En Aplomo Limpio Ya volvemos Inicio del espacio publicitario El tronio es tradición En el vestir paraguanero Desde ya Les ofrece Los mejores artículos Para el hombre Que sabe llevar Los pantalones Y como siempre El mejor sistema De alquiler De trajes Para toda ocasión Y nuestra Inigualable Atención Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia Del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la avenida intercomunal Alí Primera Por más de 51 años El Hong Kong Sigue siendo el rey De su economía En todos los pasillos Está presente El legado de trabajo Y esfuerzo Del Chino Lai Charcutería Carnicería Panadería Restaurán Y múltiples promociones En víveres Y en nuestra área De perfumería El Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Fin del espacio Publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Ya estamos de regreso Ya en Aplomo Limpio Recuerden que este programa Informativo y de opinión Se transmite por Falconía Canal 6 de Intercable De lunes a viernes Desde las 8 hasta las 9 de la mañana Es un programa interactivo Usted participa con nosotros A través de nuestro contacto telefónico Por favor Solo mensajes de texto 04267237699 Y esa es la mira De Aplomo Limpio Seguimos entonces En esta parte final Con el invitado Se trata de Ya hay que ponerle La Esas dos letricas Ex Ex Candidato Luis Jesús Marcano Y Ferrer Participó en las pasadas Elecciones Del 21 De la alcaldía Del municipio Con una Muy destacada Figuración Más que muchos Que tienen años Ahí Bueno Mi respeto Para todos Hicimos un gran trabajo A nivel organizativo Sobre todo Martín Nosotros trabajamos Con nuestros 1 por 15 Y nos dieron resultados Ahora Vas a tener Tuviste 8 meses Pero ahora vas a tener Todo el tiempo del mundo 4 años Así mismo es 4 años Y vamos a seguir trabajando Bueno a diario Por nuestro municipio Antes de algunas preguntas Que nos llegan Quería Te dejaba una pregunta Al aire Ya por allí Algunos factores Algunos políticos Bueno ya empiezan Entonces las Las meas culpas No nos unimos Dicen algunos Las culpas que se le echan Unos entre otros Que por no haberte unido Que etcétera Etétera Pero hay dos voces Importantes De dos mujeres Dos líderes Políticas venezolanas De la línea dura Una como es María Corina Machado De 20 Venezuela Y otra Delsa Solórzano Que creo que es un movimiento Con los ciudadanos Encuentro Ciudadanos Encuentro Ciudadanos Así se llama exactamente Y ellas alegan entonces Que este es el momento ¿Verdad? De llamar a toda La oposición A la unidad Y propone Yo no sé Yo no sé De qué forma Si con 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 unas Algunas elecciones O agruparse Todas De manera Espontánea No sabemos Pero ellas Están proponiendo Unidad Desde ya ¿Qué opinión Le merece A usted Esta propuesta Y que en todo caso Ustedes luego de analizarla Participarían? Mira Yo creo que es necesario De hecho He visto varios Notas de prensa De estas dos grandes mujeres Que tienen una trayectoria Política importante En el país Y ellas están llamando Digamos A elegir A un líder De la oposición A nivel nacional Algunos dicen Que va a ser A través de una votación Otros dicen Que bueno Que utilicemos Al CNE Para que determinemos A través de los votos Quien va a ser Ese líder nacional Algunos dicen No CNE Otros dicen Salimos corriendo Pero lo más importante Es que bueno Existe consenso Consenso entre La mesa De la unidad democrática Entre la alianza democrática Entre los factores independientes Porque el país Necesita de todo Y vamos a sentarnos En una gran mesa A nivel nacional Regional y municipal Para buscar los puntos De encuentro Y luchar por nuestro país Que es lo más importante Y derrotar al oficialismo De hecho Creo que esa propuesta Viene producto De bueno Del referéndum revocatorio Que es una posibilidad Que tenemos allí Para el año 2022 Que de materializarse Vamos a necesitar Un candidato presidencial Para unas eventuales Elecciones presidenciales En este año 2022 Pero bueno Todo eso pasa primero Por activar el referéndum revocatorio Recoger las firmas Y lo que ven Mucha gente Es pesimista De esto De activar el referéndum revocatorio Porque bueno A lo mejor La revolución Va a tratar de impedirlo Como lo impidió Creo que cuando En el caso El presidente Chávez Y entonces Mucha gente dice Que no Que si las firmas planas Que tal cosa Que tal cosa Y todos sabemos Hay mucha experiencia En Venezuela De estas cosas Pero está ahí en la ley Mira De este El referéndum En la constitución Y las leyes electorales Ahí está esa figura Mira De este gobierno Se puede esperar cualquier cosa Pero no podemos Dejar de luchar Y si tenemos esa posibilidad En la constitución Tenemos que luchar por ella Y desde Vuelvo y te repito Nosotros nos estamos organizando En este momento Tocando nuevamente A nuestros cuadros A nuestros coordinadores A nuestros jefes parroquiales Bueno Diciéndoles Tenemos que seguir organizados En función De esa posibilidad Que tenemos Para el mes de enero De este año 2022 Porque en caso De que se active Cuente con Luis Marcano Y con toda su organización Política Para activar ese referéndum Revocatorio Y para ganarlo Primeramente Papá Dios Sí Buen día ¿Qué opina usted De lo que dice Un candidato A la alcaldía De Carriuana? El 21 de noviembre El único opositor Era él No entiendo ¿Quién lo diría? Tiene que decirme Qué candidato Era que decía esto Para que esté Más claro Buenos días Martí Es Antonio Herrera La vieja y podrida oposición Mira cómo lo califican ¿No? La vieja y podrida oposición Debe darle paso A nuevos líderes Que velen por el bienestar De el pueblo Unidad Por favor La gente está clamando Unidad Desde ahora No mira La gente está clamando Unidad Desde comienzos de año Porque sabían Que era la ruta más clara Para poder ganar Las elecciones Y esto que acaba de ocurrir Creo que debe Debe llamar la atención De todos los dirigentes Políticos del municipio Para que se metan En cintura Recuerden que es responsabilidad De aquellos Que no apostaron A la unidad El hecho de que Hoy en día Tengamos un alcalde Oficialista Aquí en el municipio Carriurana Sin embargo Vuelvo y les repito Las puertas están abiertas Aquí no hay Molestias Aquí no hay Rabias Ni nada por el estilo Nosotros vamos a seguir Trabajando por Carriurana Y el candidato más joven O el excandidato más joven Le vuelve a hacer un llamado Actuemos con altura política Y si verdaderamente Ustedes están comprometidos Con cambiar la realidad Que estamos viviendo Trabajen en unidad Y no se crean más Que los demás Porque si algo quedó Demostrado En esta elección Es que aquí necesitamos De absolutamente todo Para poder ganar Para poder ganar al gobierno Y poder lograr Los grandes cambios Que necesita nuestro país Sí, fíjate Voy a permitirme Hacer un comentario Muy mío Asumo la responsabilidad Al margen Del concepto Que pueda emitir El entrevistado Y es que Mire, aquí Por ahí hay unas propuestas Por ejemplo Que ya está bueno Ya Que los partidos políticos Deben organizarse ¿Verdad? Y eliminar esos cuellos De botella Que les puso El oficialismo Y el gobierno A través de las A través de los tribunales De justicia Cuando les quitó Las directivas Les impuso Unas directivas Casos más emblemáticos El caso de Acción Democrática Caso de Copey Por ahí hay una gente Que dice que bueno Que este es el momento Entonces De que se rescaten Los partidos Porque usted vio Que había unos Que usaban el logo Otros usaban la manito Y mucha gente Entonces Dice que debe Volver Las organizaciones Políticas Deben Volver ¿Verdad? A que su directivo Sea la voluntad De sus militantes No Por decisiones Tribunalicias Y mucha gente Plantea Que se hagan elecciones Caso de Acción Democrática Que se hagan Unas elecciones Allí Internas Donde no participen Los que muchos Consideran Quienes fueron entonces Los que destruyeron La organización Caso de Acción Democrática Enredamos a luz Por un lado Y Bernabé Gutiérrez Por otro lado Y así puede suceder En otras organizaciones Políticas COPEI Primero Justicia Y en todas Las que fueron intervenidas Judicialmente ¿Verdad? Cuestión que no se había visto Nunca en ninguna parte Del mundo Las organizaciones Políticas Sus autoridades Tienen que elegirlas Internamente Un tribunal supremo Gracias a ti Por abrirme nuevamente Por abrirme nuevamente Las puertas De tu programa Quiero que sepa El municipio Carirubana Que aquí tienen Marcano Para rato Y vamos a seguir En el corazón De cada uno De los sectores Populares De nuestro municipio Recorriendo Nuestras cuatro parroquias Y haciendo vida política En Carirubana Porque así lo necesita Nuestro municipio Aquí ya está bueno De más de lo mismo Ya está bueno De sectarismo Está bueno De los mismos De siempre Y nosotros somos La nueva cara De la política En Carirubana Y vamos a conquistar Esa alcaldía Cuando Dios Lo considere pertinente Bueno Muchas gracias Nos despedimos Hasta mañana Cuando a partir De las ocho Estaremos nuevamente Con ustedes Modero Martí Hurtado Y Pimentel Certificado de locución 12.535 Colegio Nacional De periodistas Por si acaso 5459 Productor Nacional Independiente 14.747 Que pasen ustedes Un excelente día Y nos vemos mañana Si tienes más de 15 semanas De embarazo Y aún no te vacunas Contra la COVID-19 Asiste Completamente gratis Sin cita Y sin cola Al centro de salud Más cercano Sabemos cómo hacerlo Cuidémonos ¡Adiós! Altyaz Gracias por ver el video.